¿Se te hace jodido ahorrar? Hoy te voy a hablar del ahorro programado, cómo funciona detalladito y por qué contribuye a tu futuro en si te alcanza. El ahorro programado es un plan en que defines un monto como meta, un plazo y la cantidad de platita que guardarás regularmente para alcanzarlo. Mente superior a la de los demás. Las instituciones financieras, bancos, cooperativas, mutualistas ofrecen este servicio facilitando a sus clientes una visión realista de su capacidad de ahorro, sobre todo automatizando los depósitos para garantizar que se cumplan las metas. Eso es parte de Crecer Timmy. Este sistema de planificación ofrece varios beneficios, siendo el principal su facilidad de gestión, ya que solo necesita que la persona tenga una cuenta de ahorros activa. De seguro ya cuentas con eso, ¿no? Necesito uno de esos. El ahorro programado ofrece flexibilidad según las necesidades y posibilidades de cada persona. Cada quien decide cuánto ahorrar mensualmente, el plazo para alcanzar su meta y el saldo final deseado. O sea, tú mandas. Peter Parker. Además, garantiza la seguridad de tu billete, ya que el saldo en la cuenta designada nunca disminuirá, independientemente de las condiciones del mercado o tu situación financiera actual. Este sistema es ideal para aquellos que necesitan mejorar sus hábitos de ahorro, ya que automáticamente deduce el monto establecido sin proporcionar una tarjeta de débito y limita los retiros, asegurando que los fondos no se utilicen de manera inapropiada como te suele pasar a ti. Esta información vale millones. ¿Quieres saber más y ver si te conviene? Lo ampliamos en Extra.es. Recuerda que sí te alcanza. Gracias por ver el video.